Hola, bienvenidos a Nuri Channel. Hoy en el Vlogmas 21 vamos a hacer un Room Tour navideño. Espero que os guste. Bueno, pues empecemos. En la estantería tengo un árbol hecho por mí y unas bolas de color que es blanca, que parece discoteca, roja, una amarilla, un angelito. En la parte de abajo de la estantería tengo otra boda de atún de discoteca, un pájaro, otra boda de discoteca de navidad de color amarillo y un árbol, un arbolito pequeñito. Para abrir la llave del armario tengo un muñeco de nieve y una corona, una corona con cascabeles. En la mesa del ordenador tengo un oso panda Papa Noel y en la mesita de noche tengo unas bolas, un árbol, hace mucha gracia que baila, en otro vídeo ya os lo enseñaré. Una bola de color rojo y una figura de un reno. Y encima del televisor tengo puesto Papa Noel. Y en un tamburete de la habitación tengo un peluche que es un perro de Papa Noel. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos mañana con un nuevo vlogmas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!